Me dejaste solo y triste Sin ninguna esperanza Como una pluma en el aire Voy donde el aire me invite Perdida y por qué De mi lado tú te fuiste Mi vida puse a tus pies Sin ninguna condición Mi amor siempre fue sincero Te entregué mi corazón Por eso yo me pregunto ¿Cuál sería la razón? Perdié amigos y familia Por seguir yo tu cariño Pues contigo yo soñaba Vivir hasta ser viejitos Si me lo hubieras pedido Te sigo hasta el infinito Música Voy a ponerle una venda A mi pobre corazón Pues enamora muy fácil Siempre ha sido fácil hoy Pero de aquí en adelante Con freno andará este cabrón Alguien me dijo por ahí Que ella trae su nuevo amor De verdad te felicito Y te deseo lo mejor Saliste en facilota Mariposa de la mariposa Mariposa de estación Ay nos miramos chiquita Y a tu amor no me lastima Alguien me vino a curar Y a traer buena medicina Mucho más buena que tú Y me refiero A tu prima Me refiero A tu prima Me refiero A tu prima Mariposa de la mariposa Mariposa de estación